¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús y soy un ajolote que viene de Castillo Coral para tomar unas vacaciones en arenas ardientes muy merecidas, la verdad A mí me gusta mucho observar la playa También causar uno que otro revuelto y hacer algunas eliminaciones Sí se puede Vaya, hasta podría decirse que soy pro No, la verdad es que no, para nada Pero claro, no todo tiene que ser malo Con suerte, lograremos hacer algunas eliminaciones Excelente Ay, vaya, pero mira la hora Me parece que ya es hora de que comencemos Nos vemos luego No, no todo tiene que ser malo No, no todo tiene que ser malo ¿Qué? No, no todo tiene que ser malo